Y en la piscina olímpica de Tacna se realizó una gran jornada internacional de natación, pensando ya sobre todo en los próximos Juegos Trasandinos. El último fin de semana se desarrolló en las nuevas instalaciones de la piscina olímpica de la ciudad, el primer campeonato entre clubes de natación a nivel nacional, así como también del vecino país de Chile. Deportistas de todas las edades participaron de esta jornada de natación, que premió a los tres primeros puestos con sus respectivas medallas. El club con la puntuación más alta fue José Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa, que contó con la presencia de 28 nadadores. Bueno, me llamo Piero y venimos de Arequipa. ¿Cuántas medallas has alcanzado el día de hoy? Ocho. Camilo Merma Monge, encargado de preparar a los jóvenes nadadores, comentó al respecto del club, que ya tiene un año de creación. El club de Gustamante y Rivero pertenece a la municipalidad del distrito de José Luis Gustamante y Rivero de Arequipa, tiene un año de creación, tiene más o menos inscritos cerca de 60 nadadores, pero esta vez hemos venido con 28 nadadores y bueno, creo que todos han tenido la oportunidad de sacar medallas de oro, la mayoría, plata y bronce. Este evento deportivo sin duda es una previa con miras a los futuros Juegos Transantinos, actividad donde medirá a los mejores deportistas del Perú y los países vecinos. Agradecimiento a nuestros amigos de UNO TV de Tagna, especialmente a Eloy Maquera, por esta nota, este torneo internacional de natación con presencia importante de Tagna, Arequipa, Cusco, Puno y además también de países vecinos internacionales, desde los 8 años hasta los 18. Presencia importante de varios departamentos de nuestro país, ya se parece al enlace deportivo. Esto cada vez va creciendo y creciendo como la espuma, Mariano Naranjo. Es el momento de ir a nuestra segunda pausa comercial. Ustedes quédense ahí, volvemos con más información deportiva.